En esta edición de Creative Talks Podcast, hemos llegado a los clásicos recuentos de fin de año y en esta edición hablamos de las series que nos encantaron en este 2023. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Bienvenidos a Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha, hemos llegado a esta edición que ya es un clásico de cada fin de año donde hablamos películas y series. Pero antes, quería poner como en la mesa todo lo que ha pasado estas tres semanas donde viajamos a Monterrey, Oaxaca, León, Estado de México, CDMX, Cuernavaca y finalmente a las fiestas de aniversario que ocurrieron en Ciudad de México y luego en Querétaro. Fer, fue una jornada brutal hasta en la cual perdiste la voz. Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, de verdad, recuerdo desde que nos fuimos a Monterrey ya no regresar a mi cama. Eso es lo que más extrañas cuando estás de viaje, supongo. Pero sí, evidentemente fueron muchas cosas. Yo le atribuyo esta pérdida de voz a los cambios drásticos de clima porque mientras que en Oaxaca estaba templado y luego nos fuimos a Cuernavaca y estaba haciendo mucho calor, mucha humedad, pero luego también bajó la temperatura. Algo pasó ahí porque además entre todos estos viajes, la mayoría de ellos los hicimos en carretera porque justo ya nos habíamos agotado nuestra cuota de carbono este año. Sí, el único viaje que fuimos en avión fue a Monterrey. Sí, totalmente. Entonces también fue como estar en el auto, etcétera. No sé. Lo bueno es que y creo que aquí también me hizo pensar sobre algo porque la gente que me escuchaba, hay dos bromas o dos caminos que la gente te hace cuando te escucha que estás ronco o que estás afónico. El primero de ellos es, ay, pues te las tomaste muy frías. Y es como que ni siquiera tomé, pero está bien. Y la otra es, este, ay, ya te enfermaste, ¿no? O sea, me llama la atención eso porque, ¿por qué tenemos correlacionado el estar afónico? Uno, con una enfermedad o dos, con que te tomaste alguna bebida fría y por eso te enfermaste. No sé, eso me llamó la atención. Pero bueno, más allá de eso, nunca estuve enferma en términos de no presenté síntomas, ni fiebre, ni tos, ni gripa, ni nada, ni escurrimiento, nada. Solo mi voz decidió abandonar mi cuerpo y así como se fue, decidió luego regresar. Así que estoy acá de vuelta con mi voz. Esta es mi voz natural. Ya no es mi voz con este sonido medio raro. Quienes escucharon el episodio 250 saben a qué me refiero. Pero pues gracias por estar acá de nueva cuenta. Y sí, cerrando el año con este tradicional episodio que en realidad otros años hemos hecho varios episodios, pero este año decidimos solo hacer uno que va a concentrar las series y películas que más nos gustaron y que más disfrutamos o que más valiosas fueron para nosotros este 2023. Aunque cabe mencionar, como siempre lo decimos, no necesariamente se estrenaron en el 2023, sino que las vimos en este año. Y no quería dejar de felicitar a toda la gente que fue con nosotros. Gracias. Agradecerles su tiempo, el que hayan podido viajar, los regalos que recibimos. En verdad fueron brutales. Gracias en verdad a todas y cada uno de ustedes, a todos y cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo de ir a ponernos en esta línea de espacio-tiempo al unísono para poder grabar ese episodio de 250, uno en la ciudad de Querétaro y uno en CDMX. Aunque en Querétaro sentí que era una invasión de los CDMX a Querétaro, lo cual fue interesante. Aunque cada uno de los dos grupos tuvo sus temas y sus puntos de interés en la misma grabación. Así que gracias e iniciamos con esta edición de Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. John, y no sé si a ti te pasó lo mismo, pero a mí me pasó que a diferencia de otros años donde yo ya tenía mi lista súper planchada y perfectita, este año me costó mucho porque uno, no sé si es porque pasó muy rápido el tiempo o porque hicimos muchas cosas o por las últimas semanas, no lo sé. Pero no siento que es diciembre, o sea, no me la creo, no me termina de caer el 20. No siento, incluso en mi cuerpo, en mi ánimo, en mi espíritu, no siento que sea diciembre. Entonces no tengo la capacidad de hacer este recap de manera tan sencilla como otros años. Y por otro lado, como que siento que vimos tanto y que en su momento fue significativo, pero al mismo tiempo no recordaba mucho de eso. Y es más, hasta me había confundido si eso fue en 2022 o fue en 2023. Estaba como en este blur de cosas y situaciones, pero bueno, tengo una lista que no sé si está perfecta y pulida como otras veces. La tengo y si quieres comenzamos contigo para ver si coincidimos en alguna. Yo coincido contigo igual. Creo que estamos ya en una saturación de contenidos a lo bestiales. Tú y yo nos exponemos demasiado y vamos tanto al cine comercial como a los contenidos alternativos. Vamos mucho a la cineteca y vemos un par de películas cada vez que estamos en Ciudad de México que no están en el status quo y que se van mezclando entre la suma de todos los contenidos que hemos consumido. Se van mezclando y ya no sabes de dónde es qué ni cuándo es cuál. ¿Sabes? Sí te entiendo. Llegar a una síntesis cada vez es más compleja. Creo que ver más está empezando a saturar. Yo no sé, hay esta infoxicación ya como fenómeno en términos de selección y curaduría. Esta lista, como tú dices, me costó mucho trabajo porque siento en el fondo que estoy dejando fuera algo importante que no recuerdo. Eso, tengo ese mismo presentimiento. Vamos a ver si entre los dos hacemos algo. Bueno, quiero poner en la mesa antes de iniciar con mi listado que tengo un gran pendiente que se me antoja muchísimo, pero por culpa de estos viajes no me pude sentar a ver porque quería verlo en este lugar. Se llama Lecciones de Química. Esto es en Chemistry, que está en Apple Plus y que está Brian Larson como la protagonista de esta serie. Se me queda como un gran pendiente. A mí, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa. ¿Cuál se me queda como un pendiente? Y me llama mucho la atención porque creo que algunas de las cosas que están en mi listado no son contenido de personas y no son animaciones. Y bajo ese mismo tenor, Scavenger's Reign es mi gran pendiente porque todo mundo dice que es una locura, que es la ciencia ficción llevada a un nivel sublime. Hay que han dicho que, o sea, que guau, que hace mucho no se hacía un contenido como este. Entonces tengo mis expectativas muy elevadas, pero justo por eso mismo me quiero dar el tiempo y relajarme y verla con tranquilidad. Sí, 100%. ¿Te acuerdas que en algún punto de estos viajes, no me acuerdo en qué ciudad, vimos la reseña y vimos que el ninja ya la vio y empezó a enardear episodio por episodio? Y dijimos, ya, pendiente, ¿no? Era como algo que necesitamos ver y sí, se quedan en ese listado. Pero me voy a quedar con una de Disney Plus. Es la última de mi listado. De ahí inicio, de menos a más. Y es la de Secret Invasion. Ya sé, si ustedes no son fans del UCM, pues ni modo, ni modo. Secret Invasion cuenta la historia de este pueblo que llegó al planeta Tierra y conocidos como los Skrulls. Se ha inflatado ya en la Tierra y ahora está preparando una rebelión, una parte, un segmento de esta población. Para tomar la Tierra de los años noventas. Me gusta. La verdad, a mí la narrativa me gustó. Ver de nuevo a Nick Fury en escena y siendo la parte protagonista de esta historia. Me gustó. No me deja nada excepto pura y absoluta diversión. No me deja más. Más que una buena historia contada y puesta en pantalla. Y creo que ya de los últimos contenidos que vamos a ver de todo lo que Marvel y toda esta década y media de narrativa de superhéroes, que ya en este punto puedo decirte que está absolutamente desgastado. O sea, yo ya no se me antoja en este instante ver una narrativa más tradicional venida de Marvel. Quiero leer cómics, no quiero verlos en cine. Y creo que ya en términos generales, esa fue como la gran síntesis después de ver Secret Invasion. Creo que para mí es como ya, ya quedó, hasta aquí quedo. Ya no pienso meterme más. Por eso fue como mi lugar 10 de este listado. Bueno, mi lugar 10 la verdad me hace sentir un poco culpable porque no soy tan fan de este tipo de contenido, pero me pareció pues muy buena la forma en la que lo llevaron a la televisión. Es muy raro decir a la televisión, me siento como que nada pasó, ¿no? Como que el streaming se convirtió en la nueva tele. Pero bueno, estoy hablando de Crowded Room, que es esta serie que habla sobre, pues es un thriller psicológico y digo que siento culpa porque un poco siento que es una apología a estos personajes que cometieron crímenes y que de alguna forma u otra te los presentan de tal forma que hace que empatices con ellos, lo cual me hace sentir culpable de eso. Pero la verdad es que Tom Holland lo hizo muy bien. O sea, como que para mí Tom Holland era este actor que no era capaz de representar o actuar a un personaje tan serio y tan difícil como lo es alguien que sufre este trastorno de personalidad. Múltiples, sí. Entonces me pareció que lo hizo muy bien y creo que la serie, o sea, en lo que empaticé no fue tanto con el personaje o el protagonista principal, sino más bien con esta idea que hay en la mente. O sea, a mí lo que me maravilla es que la mente sea tan compleja que pueda crear o fragmentarse de esta manera. O sea, yo siento que ahí está mi psicóloga frustrada. No frustrada porque, o sea, en realidad nunca me propuse ser psicóloga, pero sí que fue una de las carreras que me hubiese gustado estudiar y creo que esto me intriga muchísimo. Entonces, más allá de la actuación que ya destaqué, como que me hizo pensar y mirar hacia adentro y decir, güey, es que neta está cañón. O sea, hay momentos en que sufres un trauma tan duro, tan fuerte, que de alguna forma u otra tu personalidad se fragmenta o tu mente se fragmenta para evadir ese dolor. O sea, y me sentí identificada porque yo he estado situaciones, sobre todo cuando era niña, expuesta a estos momentos en donde dices, híjole, voy a hacer de cuenta que esto no pasó o te creas personajes para poder superar ese trauma o ese dolor y está muy fuerte. Evidentemente todo lo demás de los crímenes que comete, pues obvio está muy cañón y no es algo de lo que debamos estar como contentos ni celebrar, pero creo que es una buena serie. Fer, yo ahora que lo pones en la mesa, yo quitaría Secret Invasion totalmente. Ya lo quitaste. O sea, creo que Crowded Room, que no recuerdo en qué plataforma fue, si tú la tienes ahorita en las cuentas. ¿Es en Apple Plus? Ok. Apple Plus hizo cosas muy bien este año y The Crowded Room, creo que más allá de la historia y creo que cada persona podría verlo. A mí, yo la pondría más arriba, o sea, para mí estaría en el top 5, no sé cómo se me olvidó. Son esos contenidos que me olvida, ¿sabes? Sí, sí. Pero que recuerdo perfectamente que hubo momentos específicos, que en este momento no voy a contar, no es un podcast especializado en, pero nos hizo voltear a vernos en lo individual. Y nos invita a explorar el por qué nos vimos a nosotros mismos en ese lugar. Y no son temas fáciles, no es como un tema de, ay, sí, recuerdo que no comí mi primer helado. No, esto tenía que ver con qué pasó con ese instante que probablemente habías olvidado y que ha definido mucho de la personalidad que tienes el día de hoy. Lo interesante es que después de ver esta serie, o durante la serie, fuimos explorándonos a tal grado que pudimos espejearnos mutualmente y decir, wow, ahora entiendo por dónde podría venir esta actitud que tienes o este comportamiento que tienes. Y recuerdo que al terminar la serie hubo como este sentimiento de, te conozco más, me conozco a mí. O sea, fue un tema mucho más profundo de lo que nos abonó, de lo que nos dejó la serie. No sé por qué la había olvidado. Fue una serie mega importante, The Crowded Room, brutalmente buena, ¿eh? Sí, no sé cómo la había olvidado. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Mi siguiente serie es, sí es Black Mirror. Déjame pongo temas. Es un tema más de romanticismo. O sea, creo que la serie 5, la temporada 5, no fue buena. La temporada 6, ya no. O sea, se volvió en algo status quo. Nos llevó a un punto en donde ya no vimos más allá hacia el futuro, sino que ahora estaba hablando ya en la línea del presente. Lo cual, si entiendo el juego, esto habla de dos maneras. Mientras más hablas en línea del presente, tienes más audiencia. Creo que finalmente Black Mirror se convirtió en un tema cultural masivo. O ya todo el mundo referencia, así como referencias Terminator. Ahora ya hablan de Black Mirror en ese nivel. Es como, oh, es The Matrix, Terminator y Black Mirror, ¿no? Siempre son las mismas referencias. Creo que esta temporada lo logró. Sin embargo, haciendo la apología a todo lo que ha ocurrido en todas las temporadas de Black Mirror, me parece un digno cierre. Me parece una digna exploración de cada uno de los temas que coloca a lo largo de esta temporada 6. Si bien no es mi favorita, sí puedo decir que yo ya no espero más de Black Mirror. Para mí ya se quedó. Ahí con esto podríamos cerrar. Si hicieran una 7, prácticamente me habrán perdido. O sea, ¿ahora qué van a hacer? Van a explorar el pasado. No tengo la minoridad, pero ya no. O sea, ya Black Mirror para mí lo declaro como un capítulo muerto. Ya no se me antoja. Sin embargo, este cierre de esas seis temporadas termina en esta, la sexta, en Netflix. Y ya no hay más. Solo lo guardo con cariño, lo meto en su cajita. De recuerdos y recurriré a ellos, a los mejores capítulos. Sobre todo a las primeras tres o cuatro temporadas que fueron las más importantes para mí. Yo no lo puse en mi listado, honestamente. O sea, yo ya hablé en su momento en un episodio y dije por qué estaba molesta con este contenido. Pero en su lugar también tiene que ver con ciencia ficción y está Extrapolations de igual, otra vez Apple TV. Y pues, si bien no me parece la mejor serie de ciencia ficción y tampoco es que transformó mi forma de ver el futuro, ni mucho menos. Pues creo que pues está, como su nombre lo dice, muy bien documentada en términos de hacer estas extrapolaciones hacia lo que podría ocurrir en el futuro. Con base en datos que se conocen, o sea, no es como que hayan inventado nada. Con base en qué pasaría si no hacemos nada, ¿no? Que al final eso es una extrapolación. Quedarte estático y dejar que las cosas sigan su curso y no tener agencia y no tener acción. Solo sentarte a ver el espectáculo. Y creo que reflejan muy bien qué pasaría si solo nos sentamos a ver este espectáculo llamado, no sé, Fin del Mundo o como sea, ¿no? Hay un episodio que me marcó muchísimo, que es el de las ballenas. Coincido. No voy a decir qué pasa, pero para no hacer spoiler. Pero ese capítulo, o sea, ya no lo puedo sacar de mi psique, ¿sabes? Ahora cada vez que pienso en los animales y sobre todo animales con los que no estamos acostumbrados a convivir, como lo son las ballenas. O sea, no es como un perro, un gato. Cuando pienso en estos animales majestuosos, como que me recuerda ese momento y hasta siento fuego y digo, ay no, que no pase eso, ¿sabes? Como estuvo muy fuerte eso. Hay otras cosas en las que se la volaron y como que romantizaron muchas cosas, pero creo que en general hicieron un buen esfuerzo por poner un escenario en donde digan, a ver, si no hacemos nada, esto podría pasar. A mí también me pasa igual, Fer. Yo no voy a dar spoilers, pero creo que la tecnología de conversación humano, especie humana, especie animal, ¿no? Que hoy en el presente, en este 2023, ya hay algunos proyectos a lo largo del mundo que están tratando de llegar a descifrar esos lenguajes. Aquí ocurre con las ballenas y nos da una lección de humildad humana brutal. No vamos a decir nada de la historia, pero está involucrada esa tecnología. Creo que extrapolaciones explora ese camino de cómo la humanidad se comportaría en diferentes contextos y en diferentes líneas del tiempo. Por ejemplo, uno de los temas de la economía del fin del mundo, ¿no? O sea, creo que lo dijimos en el podcast varias veces de el fin del mundo va a dejar dinero, ¿no? Y se nota esa economía. Ya valió todo y todavía siguen extrayendo dinero de ese ya valió todo. Es impresionante. Y cómo la parte sur del continente, por ejemplo, vemos historias que están ocurriendo en Colombia y te das cuenta de lo que hemos dicho y hemos analizado también a lo largo de nuestra carrera profesional. Y cómo la parte sur del planeta va a ser como una zona de subsistencia porque el norte global empieza a tener estos problemas de medio ambiente, contaminación, etcétera. Y eso me parece brutal. Y uno que me marca a mí, así como el de las ballenas, son estas oleadas de calor. Tú vas a ir en el auto y de repente tienes este sensor de temperatura donde te dice viene una oleada de calor, donde no solamente es que implica que el sol y la temperatura ambiental entran en un alto pico, sino que además las condiciones de humedad que hay en ese instante se vuelve mortal estar bajo esa oleada. Entonces todos tienen que resguardarse, inclusive el auto mismo entra en una tecnología de control de temperatura para soportar esos momentos de pico, de oleada de temperatura, lo cual, Fer, no me parece nada fuera del planeta. Realmente eso creo que va a suceder. Y esas fotos me marcaron. Creo que extrapolaciones no es una historia, como tú dices, que te marque por el resto de tu vida en términos de narrativa de ciencia ficción, pero tiene estos momentos, estos pincelazos donde dices pausa y te pones a pensar profundamente. Y creo que hay más de cinco pincelazos a lo largo de la serie que te marcan. Y esa fotografía del futuro, al menos yo la llevo como tatuada en la piel diciendo wow, así como lo que sentí en algún momento cuando veías Black Mirror que te daba un pincelazo que guardabas. Creo que esta serie lo logra en un solo golpe y me gusta el proyecto. Sí fue un momento interesante de ciencia ficción, Fer. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Mi siguiente, Fer, y una vez más, creo que estoy tratando de meterme más a cómo me divertí este año, fue The Last of Us, un videojuego que tú y yo no hemos jugado, que sí conocíamos. No tenemos la plataforma para jugar en términos de consola ese juego, pero entrar en la serie The Last of Us y entender de qué va la narrativa, entender la historia, fue un momento interesante. Creo que HBO Max hizo perfecto en subirla, en grabarla, en ponerla, en exponerla. Creo que nos da esta visión que sintetiza todo un movimiento de zombies y cosas que hizo The Walking Dead o Station Eleven, que nos dejaron esta cultura zombie posapocalíptica. Creo que ese mundo o esa visión de qué pasaría con los humanos que sobreviven de esa plaga desatada por un hongo, termina siendo puesta en pantalla. Creo que ese tema de el hongo nos alarmó a todos, sobre todo tú y yo, que estábamos muy metidos en investigación y leyendo cosas sobre cómo los hongos habían llegado al planeta, cómo viven, cómo se reproducen. Y de repente llegó The Last of Us, desde el minuto uno al minuto tres, ese intro que te dan un poco de ciencia ficción de cómo se desarrolla el mundo de The Last of Us terminó impactándonos tanto que nos quedamos en la historia hasta su fin en esta temporada. Creo que The Last of Us la recordaré como uno de los momentos más divertidos a lo largo del año. Pues fíjate que en esta coincidimos y yo lo pondría igual en el mismo lugar. O sea, es algo que cumplió su cometido, ¿no? Nos entretuvo, nos tuvo ahí unos días o unas semanas viéndola, la pasábamos bien. Sí, fue un contenido que pone en la mesa esto que, como tú dices, ya otras historias han puesto, el tema de los zombies. Y pues además me daba mucha risa porque al mismo tiempo en TikTok había un montón de videos sobre el Cordyceps y como que los beneficios o las bondades que tiene ese hongo en tu mente y no sé qué. Entonces como que me daba risa tener un presente en donde el Cordyceps era bueno y luego una serie donde eso se salía de control, ¿no? Pero bueno, como te digo, o sea, no tengo nada más que agregar. Fue buena y pues le fue muy bien. Y aunque muchos fans del videojuego se enojaron porque es como cuando llevan tu manga o tu libro favorito a una película y no sale de todo bien. Pero a mí, en lo personal, me gustó y lo disfruté. Sí, creo que fue muy digno, ¿no? Eso me lleva a mi siguiente y aquí, Fer, tú vas a contar muchas historias. Disney Plus. Si te das cuenta, estuve mucho más en Disney Plus en términos de entretenimiento. Asoca, que... Ay, no, ya sé. Sí, tengo que confesar algo. Cada vez que poníamos en la noche a Soca, Fer terminaba durmiéndose. Y llegamos a un punto donde bromeábamos porque era como, ya vamos a dormirnos, pon a Soca, ¿no? Sí, era como, oye, no tengo sueño, pon a Soca para que me pueda dormir. Pero eso no significa que está mal. A ver, ¿a ti no te gustó cómo contó la historia, la historia de los buenos, no, la misma fórmula de siempre que está teniendo ya el universo de Star Wars, ahora que es totalmente responsabilidad de Disney contar todo esto? A mí sí me divierte, a mí sí me gustó el fanservice, a mí sí me gustó ver cómo a Soca está protagonista de esta historia donde termina, por ejemplo, Luke Skywalker siendo su maestro en la historia previa y aquí aparece, o sea, tiene estos fanservice que yo... Me estás diciendo que Anakin se convierte. Oye, ya sé, o sea, es que mira, no... Yo entiendo que el viaje del héroe siempre va a ser el viaje del héroe y va a estar en todas las historias. Está bien, yo no estoy en contra de eso. Pero a mí la verdad a Soca se me hace como, o sea, como que si no existiera no hubiera pasado nada, ¿sabes? Sí. O sea, y siento que tanto en el universo de Marvel como en el universo de Star Wars ya las franquicias están lo suficientemente desgastadas. Están sacando jugo a lo bestia, ¿no? Ya basta, o sea, ya... Mira, lo que me da más coraje creo que es... Hay tantas historias por contar, o sea, hay tanto que no hemos visto que por qué caer en... Ay, ahora te voy a platicar la historia de la roca que sale en la película 5 y es como... Uy, nadie quiere saber la historia de la roca. Así como... ¿Tú te hubieras quedado con Mandalorian y ya? Sí. O sea, de todas las que han sacado ahorita, este... Que ya ni sé cuáles son, de lo irrelevantes que fueron, pero sé que fueron varias. La única que me hizo sentido fue... Boba Fett, por ejemplo. Boba Fett fue un asco. O sea, para mí, ¿no? Y soy fan de Star Wars, pero también se ha de conocer cuando algo ya llegó a su fin. O sea, esto es... Me está pasando con Marvel, Fred. Creo que... Es lo que te digo, o sea, tanto... Como que todas estas franquicias que son enormes y que ya llevan muchos años. Pero además, lo que más me impacta es que hay mucho que contar. O sea, todavía hay muchas historias. No podemos decir, ay, bueno, ya es que ya no hay nada. Hay muchísimo que contar, nuevas historias, nuevos formatos incluso. Y seguimos cayendo a lo mismo. Ya estoy cansada de eso. Pero ¿sabes qué? Está bien, porque en el siguiente podcast, el de la próxima semana, que es el último que vamos a grabar en el año, lo vamos a tener vacaciones. Toda esa como ausencia de nuevas historias que tengan esta potencia, terminamos yendo a libros. Y vaya que hemos leído libros. No solamente libros que tienen que ver con nuestra profesión, sino también libros de ciencia ficción que tú me has leído, por ejemplo, en voz alta y has actuado y han sido maravillosos. Entonces creo que esta ausencia de las narrativas que tú y yo nos gusta sorprendernos, fueron sustituidas por libros y ya se enterarán en la siguiente edición del podcast. Para mí, Ahsoka lo logra. Ver a Anakin, hacer todo el fanservice, ir a rescatar e ir por Ezra. A mí me agradó muchísimo. Queda totalmente abierta al mundo que sigue. O sea, creo que va a haber una segunda versión, cosa que a ti no te va a gustar. Es que no pasó nada. O sea, es que no pasó nada en la serie. Pasó que... O sea, pasó nada, pasó nada, no pasó nada. No lograron detener al imperio. O sea, no pasó nada. No pasó nada en realidad. Pasó que se reunieron de nuevo, otra vez. Ay, no, güey. Invítense un café y era más fácil que toda esa pinche travesía. Pero estás hablando del universo. Si aquí no te puedes reunir ni con gente de la colonia. O sea, ese fue puro entretenimiento. Nunca me hizo reflexionar nada. Solo me hizo agarrar mis doritos nachos y ver cada edición, esperando que Fer aguantara lo más posible. Si no, me tenía que aguantar y ponerle pausa y volver a recuperar la serie donde nos quedamos. Es la serie más larga que hemos visto en el año porque la fuimos viendo en lapsos de 20, 25 minutos porque luego Fer se quedaba dormida. Ok, esta es otra serie que siento, o sea, como que ahorita ya analizando, no lo había visto desde esa perspectiva, pero tú estás haciendo un listado así de Ay, esto me divirtió. Y estoy haciendo un listado bien oscuro. O sea, mi siguiente en la lista es Amor y Muerte. Y de nueva cuenta, es una historia que nos recuerda a Candy, que Candy es una historia que ya se había contado otras veces, que es una asesina. Y por eso digo, vuelvo a sentir culpa porque creo que me fui mucho al lado oscuro de la fuerza. Las razones por las cuales me gustó es que, de nueva cuenta, la protagonista, que es Elizabeth Olsen, siento que jugó mucho un papel como para que yo me sintiera atraída por la historia. Porque, insisto, ya ha sido contada. Incluso al mismo tiempo estaba en Star Plus otra serie que contaba la misma historia, pero con otros actores. Y yo siento que Elizabeth Olsen hizo un gran, gran trabajo también. O sea, neta se la creí toda. O sea, le compré todo. Le compré la angustia, le compré el enojo. Y de nueva cuenta, creo que tanto esta serie como la de Crowded Room, pues al final del día se enfocan sí en el asesino o en este personaje. Pero creo que más allá en cómo esto, en este caso particular de Amor y Muerte, le podría pasar a cualquiera de nosotros. O sea, la importancia de hablar y, no sé si, ¿cómo decirlo? Rezanar o subsanar los traumas de la infancia. Porque eso, en el peor de los casos, te puede llevar a cometer un acto del que obviamente después te arrepientas y estés en la cárcel, etc. O sea, yo no siento que estemos exentos. Como que a veces nos hacemos los muy lúcidos, ¿no? De, ay, no, yo jamás haría esto, jamás sería capaz de atentar contra nadie. Y creo que en el fondo, bajo ciertas circunstancias, e insisto, por no atender estos traumas, por no... Creo que a veces evadimos por miedo, por dolor, ¿no? Y también me llevó a ese momento como de la infancia. Porque al final del día, toda esta historia hacia donde va es que Candy tuvo una serie de eventos en su infancia que la llevaron a nunca resolverlos y a actuar de cierta manera. Que cuando se vio en una situación bastante crítica en donde fue atacada, pues ella, por defenderse, en ese momento como que sacó todos sus traumas y explotó y eso la llevó a cometer un delito, ¿no? No estoy justificándola para nada y por eso me da como miedo que estas series se vean y se popularicen porque pareciera como que justifican al asesino. Y para mí, al contrario, no justifican a nadie, sino más bien te hacen mirar hacia dentro de ti y decir, güey, no te creas tan lúcido, puedes en algún momento perder el control si no atiendes este tema, ¿no? Y creo que eso está bueno saberlo, que de niños, y hablo por mí en particular, de niños tuvimos que quizás desarrollar ciertas habilidades que ya no las necesitas más. Entonces ahora las tienes que resolver desde tu adulto y subsanar ese daño que crees que te hicieron o que realmente te hicieron. Y para mí estas dos series fue mirar hacia adentro, como mirarme a mí y decir, órale, o sea, guau, esto podría pasar, ¿no? Entonces creo que también eso como que prende estas red flags de decir si no resuelves las situaciones, pues se puede determinar en que suprimes esto o lo almacenas y en algún momento lo que me dejan estas lecciones es que tarde o temprano esas emociones van a salir y van a estallar de alguna manera u otra. Totalmente de acuerdo. Mi siguiente serie era esta, Fer. Así que tampoco te vas al lado oscuro. Yo del entretenimiento vi para allá, pero ve el patrón que yo leí al estar acá. Creo que la humanidad completa, a la hora de tener esta necesidad de regresar del mundo post-COVID, no trató sus emociones más brutales que tuvimos durante casi tres años en medio de ese evento global. Son emociones sofocadas hasta que un día van a explotar, Fer. Sí. Y el ver esta serie o el ver la de Crow, ¿cómo se llama la del otro asesino? ¿De Crowded Room? Ajá, no, no, Crowded. La del otro asesino también que invitaba a su cuarto y los destazaba. Sí, no me acuerdo. Hubo un momentum de Netflix y de las temporadas que estábamos viendo de los contenidos que eran muerte tras muerte tras muerte tras muerte, asesino tras asesino tras asesino tras asesino. Y yo creo que en el tema de la psicología colectiva, de dónde estamos los humanos, era una forma de sacar todas estas emociones sofocadas que tuvimos que guardarnos para reinsertarnos en el mundo post-COVID y seguir sobreviviendo en la economía que tenemos. O sea, para mí, ahora mismo esto retrata un momento de la humanidad donde todos, todos tenemos estas emociones sofocadas. La pregunta es, ¿cómo van a explotar? Y creo que al menos entre tú y yo, al ver estos comportamientos, estos momentos, nos mirábamos y le poníamos pausa y decías, tú y yo, oye, me identifico con esto y lo explorábamos. O sea, no lo dejábamos como caso omiso, sino como un tema de a explorar, güey. O sea, porque era un patrón de conducta, algo que veíamos en la pantalla, que veíamos que había sucedido en nuestra vida y que en ese instante necesitábamos platicarlo porque si no iba a explotar, ¿sabes? Sí, y que no necesariamente era lo mismo o exactamente la misma situación, sino más bien eso te hacía reconocer una emoción que estabas sintiendo. Creo que no es el reconocimiento de, ah, sí, yo he sentido ganas de matar a alguien. No, no era eso, sino era como, claro, yo también me he sentido ofendida cuando alguien hace estas cosas o cuando tú te comportas de cierta manera, ¿no? Era más bien que, y creo que eso es un buen aliciente, tratar los contenidos como una fuga, pero también creo que cuando lo veamos al pasar de los años, sí vamos a ver que en este tiempo hubo esa clase de contenidos, ¿no? Sí, y vimos documentales como la muerte de Paco Staly. Ándale. Estamos metidos en ese halo. O sea, en verdad, la humanidad está un poco dañada en la cabeza o aún mucho dañada en su generalidad. Y el tema no es que está mal estar dañados porque es parte de la vida tener estos momentos o estos episodios. Es más bien cómo gestionamos esos sentimientos. Exacto. O esas emociones. Y creo que hubo ese momentum en el año cuando estuvimos rodeados de estas series y tú y yo agarramos estos, bueno, vimos todas, vimos todas, pero agarramos estos dos como para discutir profundamente cosas. No sé cómo la vivió la gente del otro lado del micrófono, no sé cómo lo incorporó a sus vidas, pero sí que hubo un momentum bastante notable que a mí me estaba diciendo o me está diciendo la humanidad necesita hablar. Y necesitamos hablar de estos temas que están gritándonos por dentro, pero que le hemos sofocado con sonrisas para el mundo exterior, para ser funcionales en un mundo que es disfuncional y que si no lo agarramos con nuestras manos podemos perder el control cuando esto explote. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Mi siguiente serie, Fer, y ya quitando la de Love and Death que está en HBO, la mía es The Morning Show. Ya habíamos hablado de The Morning Show en la temporada 1, sin embargo, habíamos dejado la temporada 2 y la temporada 3 fuera y nos volvimos a enganchar con The Morning Show, esta historia de medios de comunicación, de guerra, de narrativas, de lucha de poder, de tema de equidad de género, dos mujeres compartiendo el micrófono matutino de un noticiero importante de una cadena y todo lo que está pasando con la vida nacional e internacional. Vimos la llegada de COVID y que estaba pasando en el mundo mientras ellas vivían su vida real, el tema de abuso que hay de uno de los conductores previos, etc. A mí esa historia de medios de comunicación me agrada y The Morning Show fue un momento interesante para revisitar ese momento pandémico que dejamos y esa historia entre dos mujeres que están buscando y tratando de entender quiénes son y qué juegan en el mundo con golpes muy fuertes que la vida les está dando y que tú mismo dices ¡Eh! Ya eres mala con esto, trabaja aquello, pero a fin del día eres tú manifestándote a ti mismo en ese tema diciendo ok, sí, sí me ha pasado. The Morning Show lo disfruté demasiado y tuve este espejeo grato con mi vida per se. Bueno, yo como mujer obviamente me identifico muchísimo con la historia, ¿no? A pesar de que nunca trabajé en medios, siento que el mundo corporativo sí es muy de ese estilo. O sea, y sobre todo las empresas grandes, empresas globales con las que tuve oportunidad de colaborar, pues sí era un ambiente así. O sea, en algunos momentos no era que tú quisieras ser mala persona, pero tenías que de alguna forma encontrar mecanismos para sobresalir en ese ambiente que es rapaz, ¿no? Y cuando lo veo acá reflejado, incluso como que digo, madre, estuve muchos momentos de violencia de género sin darme cuenta que era violencia de género o sin poder reconocer que era violencia de género. O sea, incluso como que me cae, me cae como de incluso yo vi situaciones en las que no hice nada porque no lograba reconocer que era violencia de género. Claro. Entonces creo que también eso pues prende estos focos de cómo estas conversaciones permiten que a su vez tú tengas estas conversaciones contigo y con los demás, de situaciones que tú ves expuestas y hoy te parecen mal, pero cuando tú las viviste no las lograste percibir, ¿no? Y creo que es un gran show que además está producido por mujeres y eso cambia mucho la perspectiva, ¿no? A que quizás si la hubieran producido hombres no hubieran sido capaces de cubrir esa parte de la violencia de género o no tan bien como la hace una mujer porque es quien lo ha vivido y pues entiende que sea de esa manera. Y cabe mencionar que muchos de los contenidos que hemos mencionado ahorita han sido producidos por mujeres o dirigidos por mujeres que creo que eso también empuja a que conozcamos otras perspectivas de las historias. Sí, tienes razón. Y además esta serie tiene una dosis, sí de crítica social, sí de equidad de género, pero también tiene unos matices de comicidad brutales que te hacen una carcajada cuando la estás viendo. Es que creo que refleja muy bien, o sea, sí se mete en estos temas, pero refleja muy bien la vida, o sea, la vida pasándote, la vida ocurriendo. Y que además se me hizo muy acertado que la segunda temporada está pasando el COVID cuando estaba pasando el COVID. Entonces como que yo no sé si a ti te pasó, John, pero como no la vimos en tiempo real, sino después. Ahorita que estaban hablando de los momentos de COVID, de cómo se sentía y decías maldito COVID, o sea, sí, todos, yo creo que todos sentimos eso de pinche virus, qué pedo, ¿no? O sea, ese coraje, ese enojo humano de decir, güey, no estoy entendiendo nada, días que te sentías de la mierda y que así es la vida. O sea, no es como un matiz de siempre todos felices o siempre todos enojados. La vida ocurre de esa manera en donde un día puedes transitar un montón de emociones y pues ese eres tú, ¿no? Viviendo la vida. Sí. Y creo que en eso lo hacen muy bien. The Burning Show, Apple TV. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Bueno, de mi lado está una serie de ciencia ficción que se llama Silo o Silo que me gustó mucho, aunque, insisto, también no es como que hay, es la historia, como que nos la habían vendido, al menos así se había vendido como una historia de ciencia ficción que era como la historia. No siento que lo sea. De hecho, una de las cosas que le decía a John y no me dejarás mentir, John, era como ¿cómo es posible que en el momento en el que mayor tecnología desarrollada hay en términos de inteligencia artificial y todo esto no está emergiendo? Incluso creo que es por eso, esa es la respuesta, no está emergiendo un contenido de ciencia ficción que sea transformador, que te trastoque, que diga, ver, que te haga como que como que te haga preguntarte ¿qué está pasando? o sea, como que ¿dónde están los Matrix de esta generación? ¿dónde está Blade Runner de esta generación? Y creo que la respuesta está en lo que estoy diciendo, a lo mejor porque hay tanto, tanto pasando, no logramos discernir y en los momentos en los que se gestaron esas historias a excepción de Matrix pero las otras que son de los 70s, 80s, pues a lo mejor teníamos más tiempo de visualizar lo que podría ocurrir y hoy queremos hablar de futuro pero no tenemos tiempo ni siquiera de resolver el presente, entonces quizá por eso no ha emergido la historia de ciencia ficción, pero bueno, creo que esta historia lo quería hacer, quería contar algo diferente, está basada en un libro como ocurre con la mayoría de contenidos de ciencia ficción en donde no les voy a hacer spoiler pero el planteamiento es por alguna razón que no, que desconocemos, tenemos que vivir intraterrestremente, entonces dentro de la Tierra hay estos hilos, después nos entramos que son muchos hilos pero hay hilos en los que pues la gente vive y ocurren una serie de cosas que creo que lo que no hacen más bien que lo que hacen es evidenciar lo que está pasando en el mundo actual, o sea, a mí algo que me provocó mucho ruido de esto fue el tema de que haya pisos literal como en un edificio y que las clases sociales viven arriba y que los pobres viven abajo, es como la escala jerárquica social mostrada de una manera más evidente no imposible, claro, y que los de abajo sostienen a los de arriba porque los de abajo trabajan en toda la subsistencia del silo, sí, lo ves muy puntual y creo que una vez más Fer, Apple TV es una apuesta distópica de Apple TV, Apple TV hizo las cosas brillantes este año, ciencia ficción de corte orgulliana con una dosis de cyberpunk y de post apocalíptico momentum humano visto en una sociedad que te deja un poco claro en el presente donde estamos y de qué pasaría si necesitáramos desarrollar una sociedad subterránea, ¿no? Intraterrestre y eso es una visión para mí está dentro del top 5 también ya estaba ya estaba seleccionada así que coincido contigo de silo es algo que sí que tienes que ver y que estoy seguro que viene segunda parte de silo así que hay mucho que narrar de esta historia y es una muy buena entrada y 2023 fue una fascinante entrada Estamos entrando ya a la parte fuerte de nuestras selecciones lo que voy a decir va a ser fuerte porque llegamos a esta historia con una dosis de ma es como de por una razón aparecía Omar Chaparro en esta serie y es como de a ver vamos a ver cualquier tontería esa fue la regla generalmente cuando comemos en la tarde vemos tonterías o sea ponemos algo ligero como soft content en las plataformas para ver si nos topamos con algo esto fue con algo que sí nos topamos se llama La Viuda de los Jueves Las Viudas Las Viudas de los Jueves es una historia de un libro de Claudia Piñeiro ya se había llevado en algún momento creo que en el inicio de los 2000 2004-2005 ya había una versión de esto se volvió a grabar por lo tanto se volvieron a basar en el libro de Claudia Piñeiro pero lo que hicieron fue una maravillosa historia que nos va llevando a cada una de las familias que también están en un mundo posapocalíptico no como de Silo pero sí me queda muy claro que esto ocurre en una sociedad latinoamericana en este caso la historia es mexicana y que la clase elite logra decidir dónde vivir de manera como si ignorara lo que está pasando o sea como ocurre en la actualidad estás describiendo el presente y creando una comunidad sí, tiene razón y crea una comunidad donde tienes que calificar para entrar y ahí dentro de esa comunidad ocurre toda la historia tú sabes qué va a ocurrir desde el capítulo 1 o sea tú sabes qué va a ocurrir desde el capítulo 1 y lo único que vas visitando capítulo por capítulo son a las familias involucradas en la historia y luego ves el desenlace ya más allá de lo evidente porque logras intuirlo del capítulo 1 pero cuando ves el último episodio hace match todo y ves las decisiones que tienen que tomar después de que ocurre ese incidente me parece una historia fascinante inesperada yo no esperaba toparme con estas actuaciones de nadie en verdad sorprendido por el nivel de grabación generalmente y no quiero ser ofensivo contra el cine mexicano pero tú logras ver lo chafa que es el cine cuando no se oye bien o no está bien grabado o fotografiado y esto está increíblemente grabado increíblemente fotografiado con una calidad de audio espectacular con una entrada y salida de música que va haciendo que todo funcione en verdad no tengo peros excepto el nombre Omar Chaparro que ojo con esto se arredime totalmente en mi cabeza es como wow que puede hacer esto este hombre lo hizo se grabó increíble y la verdad es que estoy fascinado por las viudas de los jueves me encanta Fer está en mi top 5 pero es que de nueva cuenta es una historia escrita por una mujer o sea y es otra perspectiva si lo celebro bueno el mío es estoy la verdad voy a poner aquí dos cosas que empatan en este lugar y quizás ustedes van a decir pero como esto es mejor que decirlo y creo que para mí el orden de esta lista no es si es mejor para el mundo sino mejor para mí entonces como es mejor para mí no es mejor en términos de la grabación ni la actuación no lo es pero es lo que hizo conmigo entonces hay dos aquí empatados uno es RuPaul Drag Race México y otro es Ojitos de Huevo el RuPaul Drag Race México es porque yo ansiaba o sea pero yo ansiaba desde que vi RuPaul por primera vez yo ansiaba que eso se hiciera en México porque yo decía wey las dragas mexicanas se las comen vivas a todas las demás ¿no? y la verdad un pésimo capítulo uno o sea tienes que sobrevivir el capítulo uno ¿sientes que el uno costó trabajo? el uno fue inclusive ellas las dos grandes responsables de la casa mexicana como que dijeron puta que nivel tan bajo si verdad porque les criticaron de oigan aquí hay que subir el nivel tienes razón como que hubo pero creo que también es por la presión porque como ya hay otros RuPaul Drag Race o sea ya hubo muchos países como que la vara está muy alta si hubiera sido crítico yo no le doy una segunda oportunidad a ese primer capítulo afortunadamente tú y yo si se la dimos yo terminé muy enojado recuerda fue como de para esto esto es lo que México tiene que ofrecer me enojé mucho pero una vez que hubo este brutal no que bárbara que bárbara o sea neta es como wey está muy cabrón el mundo del drag y me parece que tenemos tanto que aprender las personas que no formamos parte de la comunidad tanto que aprender de eso y sin romantizar porque la neta está cabrón todo el maltrato y la discriminación que suben pero más allá de eso el que tú puedas a través de un arte que en este caso es hacer drag y disfrazarte pongo entre comillas disfrazarte porque no es que sea un disfraz per se pero es como una reinvención total ajá y que puedas jugar con otra personalidad tuya y que puedas a través de eso sacar todo tu dolor y transformarlo en algo creativo me parece brutal o sea me parece brutal y que seas capaz de representar conceptos en un vestuario no wow me parece artístico totalmente creo que la que yo amaba o sea la que veías matraca si matraca la propuesta visual la propuesta de diseño ella como ser humano ella él como ser humano tenía que ganar o sea entiendo quien ganó quien tenía que ganar ya está pero la calidad de ese ser humano es brutal y sabes que pasa que cuando ves RuPaul Drag Race si uno logro identificar de donde viene toda esa confianza que ellas han tenido que hacer de tantos golpes que hicieron hicieron una capa dura en la piel y eso les da a ellos una seguridad personal de hacer cosas pero en todos los RuPaul Drag Race es una crítica completa a la escena y perdón si estás escuchando y eres parte de la escena pero recibe la como un insight importante la superficialidad sigue reinando son seres humanos que están en sus veintitantos la gran mayoría algunos de los más viejos y que les dicen las abuelas eran en sus treinta y tantos tampoco como que digas que viejas son bueno cuarentas pero ya arriba de cincuenta no hay ninguna excepto RuPaul o sea y cuando analizas a RuPaul contra todas las demás entiendo que la línea del tiempo de quien eres y tu exposición con el mundo y las culturas y la gastronomía y la historia o sea les hace falta una dosis cultural importante para incorporarlo en su genética artística que tienen porque artistas ya son o sea yo no conozco un artista más honesto que es todas estas mujeres hombres que están haciendo esta transformación y esta exposición no conozco es más no logro identificar ni siquiera en la escena creativa quien tenga esa potencia pero no logran desarrollar el máximo de madurez quizá con el tiempo ocurra por un tema nada más de pasar el tiempo que en términos términos de niveles culturales cada una de ellas puede explotarlo y lo entiendo porque son seres humanos de 20 años lo entiendo sí y además o sea pero Matraca espera iba eso pero Matraca sí que lo tenía y sí que cada vez que lo ponía y plasmaba algo lograbas ver la profundidad cultural por eso arrasó para mí ella arrasó no solamente a las mexicanas sino a muchas internacionales en quién ganó ¿sabes? ya pero creo que o sea a mí lo que me gusta del drag es que justo como no hay reglas tú puedes ser y lo voy a decir así tú puedes ser la más vulgar la más lo que consideramos corriente o la más sofisticada o la más loca eso es lo que me gusta y creo que esa diversidad es lo que hay que aprender sí que hay diversidad si quisiéramos que ay quiero que todas sean una intelectual pues no sería drag sería otra cosa igual la palabra no es intelectualidad se llama sofisticación lo tú me lo mencionas y lo mismo igual o sea si todas fueran las sofisticadas es lo mismo de cuando todos son importantes nadie es importante allá voy y por eso perdió Matraca porque ganó la popular y si esto hubiera ocurrido en Reino Unido Matraca hubiera arrasado Reino Unido bueno no lo sabemos pero lo interesante para mí es que está pasando y lo interesante para mí es que pasó en México y lo interesante para mí es que el mundo vio y se dio cuenta también de lo que está pasando en México en ese rubro y también logró ver la diversidad que hay en México porque además eso también está increíble porque nosotros mismos como mexicanos lo decimos hay es como que cada estado es un México diferente hay muchos México en México y creo que ahí también se mostró o sea las que son chilangas las que son del norte las que eran del sur o sea me gustó mucho que hubiese esta variedad de personas a mí me encanta que creo que lo que más promueve RuPaul es la diversidad en todo sentido no solamente de género o de pensamiento sino también de perspectiva de lo que tú quieres ser o sea básicamente es ser lo que tú quieres ser y sabes que yo ya no me siento mexicano Fer o sea para mí esta serie fue como una entrada un vistazo un oler lo que está pasando en América Latina o sea yo ya veo cuando venga una representante de Colombia u otra de Perú u otra de Bolivia y alguien de Argentina y alguien de Chile y de repente las encierran representando a América Latina agárrense agárrense mundo entero porque esas manifestaciones culturales y resalto cultural de lo que está pasando en cada uno de estos territorios representado en gastronomía colores formas de ser luego diseño vestuario personajes no o sea eso va a ser una combinación brutal yo ya a mí se me antoja un RuPaul Drag Race la TAM sí la TAM donde venga RuPaul y se quede con la boca abierta del potencial que ya vio en el mundo pero que no había puesto sus ojos en lo que está pasando en América Latina lo mismo que va a pasar con África o sea creo que estamos en ese mismo nivel de ¿quiénes son las siguientes Raising Stars? espérense aquí sentadas el mundo no ha visto nada no ha visto nada de la TAM ni de África y ahí viene esto sí me encanta y que además creo que resalta también el trabajo sobre el que estas nuevas generaciones están porque el drag ha luchado mucho no solo México en el mundo por subsistir por sobresalir y me alegra que aunque sea tarde pero esté siendo reconocido bueno y por otro lado y en esta misma posición y perdón que haga trampa pero es que no las pude colocar en otro lugar tenían que estar aquí ojitos de huevo ¿y por qué? porque yo en lo personal me gusta mucho el stand up ya lo hemos platicado aquí en el micrófono y en otros episodios me gusta el stand up mexicano me gusta el stand up que se gestó y nació aquí en Querétaro que para mí es la cuna del stand up en México pero en lo personal el stand up de ojitos de huevo no me gusta o sea él su stand up no es algo no me hace reír pues no sin embargo el trabajo que hicieron aquí en este no sé cómo llamarlo porque por un lado me parece un poco un documental ¿no? de su propia vida o una biografía de su propia vida pero hay mucha ficción en esto y también ya se platicó bueno tanto él como su compañero Charlie que en la vida real tiene parálisis cerebral y en la serie también este me encantó lo que hicieron o sea y a esto me refiero con nuevas narrativas hay tanto que contar desde otras perspectivas desde personas que tienen otras perspectivas no solamente porque sufren algún tipo de discapacidad sino simplemente son personas que se han expuesto a otras cosas y que merece que su historia sea contada al igual que todas las historias y me parece increíble que alguien que tiene una discapacidad visual que alguien que tiene parálisis cerebral nos digan y nos restrieguen en la cara a quienes no tenemos estas discapacidades cómo se vive cómo se enfrentan y cómo transitan en la vida de cosas que tú ya diste por sentado y de cosas que para ti ya son normales o naturales y de repente te das cuenta que pues el mundo no está hecho para todos de la misma manera ¿no? Sí tienes toda razón eso me hace sensibilizarme por eso dije esta serie para mí es buena por lo que me hizo a mí este año tuve muchos encuentros discusiones conversaciones hablando sobre las personas con discapacidad y más que discusiones reflexiones que yo interioricé y dije wow cómo es que este mundo está hecho sólo para unos cuantos que nos hacemos llamar y pongo entre comillas los normales y qué hay de los demás ¿no? entonces es una serie que me que me llevó de las risas al llanto a la conmoción a la emoción al porque además hay algo que sin importar que tengas o no una discapacidad vives que es cuando te conviertes en un adulto ¿no? el coming of age el ya salir de la casa de tus padres el como todo este tránsito y decir güey sí es cierto o sea éramos unos bebés ¿qué estaba pasando? y tener esa compasión contigo con los demás y los otros personajes que aparecen en este pues no sé miniserie me encantaron me encantaron y además algo que yo me enteré después es que esta serie tiene audio pero exclusiva y especialmente hecho para personas con discapacidad visual o sea no es un sólo un subtitulaje sino es un trabajo de audio hecho específicamente por si eres una persona con discapacidad visual lo cual me parece brutal porque eso me hace repensar de güey todos los contenidos deberían tener esa opción ¿no? y muchas cosas que me hizo cuestionarme me encantó creo que es es muy honesta muy honesta y pone en la mesa el gozar de la vida o sea el gozar de la vida el transitar de la vida las complicaciones a las que nos enfrentamos y y refleja mucho me encantó la escena donde todos están teniendo sexo porque para mí fue restregar en la cara de claro las personas con discapacidad también tienen sexo ¿qué pensabas? ¿no? o sea como como todos estos mitos que a veces están en nuestros constructos o nuestra mente y y exhibidos de una manera cómica fue brutal sí creo que es la miniserie de comedia más importante del año sí y logras entender las nuevas narrativas que justamente tú Fer estás buscando con desesperación en todo este tiempo nunca te esperas que venga de ahí una historia que venga de una persona con discapacidad y el otro que tenga problemas mentales ¿no? o sea suena chistoso para abrir un chiste y ellos mismos se referencian a sí mismos en un chiste y hacen y hacen suena como que un ciego y una persona con parálisis cerebral entran a un bar ¿no? exacto y sí que entran a un bar y lo hacen o sea wow y me sentí mucho como cuando vimos no recuerdo el nombre pero eran los colombias creo que así se llama en Monterrey te acuerdas de estos chicos que bailaban cumbia en Monterrey y te dejaban ver cómo era vivir en el barrio y cómo era la vida del barrio y cómo sobrevivías culturalmente ahí aquí estamos viendo cómo ellos sobreviven y van al sueño de irse a la gran ciudad a triunfar en esa cosa ¿hablas de la de ya no estoy aquí? ya no estoy aquí ¿de dónde sacaste el nombre de los colombias? así se llamaba como ah ¿como el barrio? no el grupo social de ellos es como decir los Mara Salvatrucha ya ellos eran los colombias con K y por eso te pensaste que se llamaba así la serie sí ya no estoy aquí ya no estoy aquí que te deja ver algo que va ocurriendo en paralelo en esta línea del tiempo pero que son como los grandes olvidados ¿no? y su punto de vista de lo que está ocurriendo parece tremendamente importante y creo que ojitos de huevo aunque el nombre no me agrada nada pero ya entiendo de dónde viene la referencia y por qué le dicen así él nos está mostrando el cómo se vive la vida cómo él ve el mundo y pongo ve entre paréntesis porque no ve pero cómo experimenta el mundo y que me gusta esta incorrección política o sea me gustó esta incorrección política porque porque como que todas las series o programas o contenidos los que han intentado abordar este tema siempre hay toda esta solemnidad y y como esta cosa que se siente estéril y y esta anticorrección política al abordar un tema de diversidad desde una nueva perspectiva humorística me parece brutal me parece algo muy refrescante muy necesaria y igual llegamos con a él diciendo ay vamos a ver algo ligero y guau con la sorpresa y tres episodios ya estábamos ahí es que es que no la dejamos o sea la vimos en un solo sentón sí es una serie que la ves de una sentada toda completa y no te deja ni un minuto este fuera de de la emoción que tiene la verdad felicidades guau con lo que hicieron mis respetos totales estás procesando Freddy Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black John y ya se nos está yendo el tiempo estoy viendo tu listado aquí en mi pantalla y temo decirte que en estas tres coincidimos totalmente en el top tres sí solo yo cambiaría o sea yo puse en otro orden yo puse en el que sigue tú tienes The Bear y yo tengo Ted Lasso ahí muy bien yo tengo a Ted Lasso arriba de The Bear yo tengo a The Bear en la posición dos a ver vamos la uno es Succession la dos es Ted Lasso para mí pero tú pusiste a The Bear ajá y en la tres yo puse The Bear que para ti es Ted Lasso exacto podemos combinar las tres cosas sí yo creo que sí a ver siguiendo en esta línea de lo que la serie me hizo a mí Ted Lasso siempre es un aliciente como un abrazo un oasis un oasis en este caos y la verdad es que me encanta lo que hacen me encanta cómo mezclan la comedia con el trama de la vida con situaciones a las que nos hemos visto enfrentadas o enfrentados la situación de ella como mujer dirigiendo un equipo de fútbol estando en un mundo de hombres en una industria de hombres me parece brutal y la interesa pero al mismo tiempo lo difícil que es y el que una mujer sea líder todas las implicaciones que eso tiene y el tener un aliado como en este caso es Ted Lasso que hace de alguna manera siento que Ted Lasso es de esas personas que te hace la vida más ligera que te hace la vida como de todo va a estar bien ¿no? y creo que todos deberíamos tener un Ted Lasso en nuestras vidas o sea yo sí creo que los tenemos para mí nuestro Ted Lasso son nuestros amigos ¿no? como que de repente juegan ese rol pero creo que que esta forma tan adorable tan con tanta compasión con tanta humanidad me hace me hace como siento mi corazón calientito ¿sabes? es como una cobijita es que sabes esa forma en la que Ted Lasso se mueve a lo largo de la serie es una forma naif de ser y como esa ingenuidad exacto en el mundo actual es despedazada o sea cuando yo he sido naif cuando tú has sido naif y te has comportado así te despedazan es una locura y de repente todo mundo crea su armadura anti naivismo para no ser dañado y de repente Ted Lasso te recuerda que ¿qué más da? o sea al final esta experiencia de vida que estás viviendo Ted Lasso pues de alguna manera sacrificó a su familia por estar en ese lugar también pero creía en la causa y finalmente todo se vuelve a acomodar y eso es la vida o sea creo que terminas no teniendo control de absolutamente nada y siendo naif o no llegas al mismo destino solo que uno sabe rico y el otro no y creo que siendo Ted siendo un Ted Lasso en la vida creo que llegas al lugar rico al lugar donde empiezas a disfrutar y acomodar las cosas a darte cuenta y hay quien muere y desearía volver a ser ese niño de 5 años pero el tiempo ya pasó sí creo que rescatas lo más importante esta ingenuidad y el y como el recordar de ok tienes miedo a que alguien te lastime a que alguien abuse de tu confianza que te traicione y es pues eso es una muestra de estar vivo no o sea es como es como que si tiene miedo a vivir no nazca o sea es un tema de pues entrégate da igual porque al final del día te estás perdiendo de esa experiencia por el miedo a que te lastimen o por el miedo a lo que sea y como que es un recordatorio de wey no pasa nada o sea de todas maneras las cosas se van a acomodar de alguna forma a otra y creo que Ted Lasso me ha enseñado mucho sobre ese estilo de liderazgo no desde el querer controlarlo todo o desde el tener el poder sobre los demás y decirles que tienen que hacer sino realmente liderar con su ejemplo de compasión de comprensión de empatía y de que las segundas oportunidades si son necesarias para las personas y fue la serie que más lloramos no queríamos no queríamos que terminara no me dio mucha tristeza la nostalgia va a haber un especial de navidad eso me llena el corazón hasta quiero llorar de nuevo porque cada momento lindo que ocurrió la música hay momentos icónicos que que no voy a olvidar y de la misma audiencia cuando cantar canciones en el estadio en fin a mí me encantaba que tienen su cuenta de twitter del equipo y pasaba como la vida real y yo siempre los veía y decía ah sí que estaba pasando en la vida real si se vivió la línea del tiempo donde la magia de la narrativa misma estaba ocurriendo en tiempo real en paralelo contigo si como que eso rompía la pantalla se rompía la pantalla y eso fue fascinante o sea creo que fue hermoso previo a que twitter se convirtiera en el cagadero que hoy es todavía su twitter era disfrutable si es una serie que vamos a recordar por el resto de nuestras vidas y se va a quedar ahí o sea no la puse en el lugar número uno porque en el número uno sí que está una cosa pero pasamos de lo lindo a lo ruidoso estruendoso de la vida real dolorosa como The Bear es que creo que ambas son de la vida real solo es como abordas la vida real 100% y The Bear es como la antítesis de esto es totalmente el caos pero que además también a través del caos se puede trascender y eso también me gusta no olvido el capítulo de esta última temporada de The Bear cuando hacen la fiesta de navidad o sea para mí me hizo recordar muchas situaciones cuando yo era niña en las que estuve envuelta en ese tipo de ni siquiera conversaciones discusiones conflictos peleas familiares donde tú en mi caso yo como niña decía ¿a dónde va esto? o sea ¿qué va a pasar de aquí? y ya te dabas cuenta ajá a lo mejor no me daba cuenta pero sí me como que decía ¿qué es esto? ¿qué está pasando? y cuando ellos tienen la pelea me dio mucha risa porque para mí fue una parodia de lo que pasa y sí pasa en las reuniones familiares no digo que en todas seguro solo en las disfuncionales como la mía pero no yo creo que en el 99% pero o sea como que dije wow o sea Anita alguien pudo por fin en una serie retratar exactamente lo que muchas personas hemos vivido fue un como ¿podemos hablar honestamente de esto? sí porque yo no he vuelto y lo digo así al micrófono no he vuelto a ir a una escena familiar porque sé que pasaría eso exacto entonces creo que que fue un momento pues no sé como que muy realista ¿no? de situaciones y por otro lado ya quitándonos del caos pues la excelencia ¿no? la excelencia del servicio o sea creo que para mí ese capítulo el episodio donde mandan al primo a un restaurante cinco estrellas Michelin también y que además me gusta porque era como su última oportunidad ¿no? y a eso me refería con lo de Ted Lasso de a veces la gente solo necesita un empujón solo necesita un contraste Fer y estar abierto más que contraste que alguien confíe y además del otro lado quien lo recibe o sea sabiendo que vas a recibir a un pinche problemático ser humano tener paciencia porque le vas a enseñar por eso te digo que alguien confía en ti creo que a veces lo único que necesitamos es que alguien confíe en nosotros desde los dos lados del que lo manda y de quien lo recibe ajá y ese episodio para mí es una cátedra una maestría de la excelencia en todo sentido y que además eso lo puedes ver reflejado en la vida no necesitas tener un restaurante sino en las cosas que haces en tu día a día qué cosas sí necesitas llevar ese nivel de maestría de sofisticación de pasión ¿no? que eso es lo que te hablaba de RuPaul's Drag Race es tienen la materia prima para llegar a ese grado brutal de nivel pero pues igual y no es o sea también no podemos exigir de todo eso ¿sabes? lo entiendo éramos jóvenes este era un señor que tenía mi edad cuarenta y tantos no y además creo que es otra industria son otras condiciones o sea creo que es como si dijeras quiero que todos los árboles sean manzanas no, no, no no se puede lo entiendo pero en una industria donde tienes que mostrarte o sea tú como diseñador de platos y de fusiones de sabores o sea es la misma función eres un diseñador o sea claro que cada industria tiene su diferencia pero hay analogías directas una con la otra y tú lo ves o sea cuando en ese capítulo lo mandan ese grado de excelencia y toma apuntes y aprende mi pregunta es ¿cómo transporto esto al día? a lo que hago yo o sea también es una una pregunta a mí de vuélvete en ese mismo grado de exigencia que esperas de un drag race tú para tú a la hora de que lo des tenga ese nivel de excelencia fue inspirador es inspiradora la serie esta es la segunda temporada si no me equivoco tercera la tercera fucking shit ya no sé ni mis periodos de la vida pero sí sé que va a haber continuación también lo cual me encanta de ver te amo cabrón bueno y llega la número uno que yo la puse en la número uno yo también voy a explicar por qué la puse en la número uno porque me parece que es una serie impecable impecable a diferencia de otras series que han tenido muy buenos inicios y muy malos finales creo que esta serie es redondita de inicio a fin o sea terminó con un final que dices cabrón o sea bien hecho bueno yo tenía mucho miedo que nos la echaran a perder en el final y que salieran con una tontería pero wey o sea Logan Roy forever o sea sabes es como está muy bien narrada el cabronazo de los cabronazos todo todo está muy bien hecho nuestro sad boy todo o sea es como wey todo está increíble me encanta es una serie muy bien hecha con además cuando rascas a la historia cómo está escrita por qué está escrita de esa manera que al final todo esto es un poema lo cual si es un poema si es un poema visual la música la composición de la música los conflictos todo es sublime sublime perfecta me encanta si es perfecta es como para encuadrar ponerla en tu sala aunque si fuera un cuadro lo quiero en mi sala es una obra de arte o sea en lugar de tener a Jesucristo y los doce discípulos yo tendría a Logan Roy con sus hijos si yo también yo también ese póster de la temporada final donde van caminando todos viéndose en un pasillo corporativo lo quiero en la sala ¿sabes? porque ojo no estoy premiando no estoy a favor de nada de la cultura corporativa que estás viendo en la serie no somos fan de eso somos fan de lo bien narrado que está contado y a pesar de que está en una escena que tú y yo nos hemos salido de ese lugar del mundo de los medios y del poder y eso va ahí logras logras palomear todo lo que se vive en esa industria y qué pasaría con una familia que está disputando el poder y la sucesión una vez que caiga el gran monarca ¿no? y guau te cae en el hocico cuando desde el inicio cae el monarca y tú esperas que al final caiga no desde el inicio esas cosas que todo el tiempo te están cambiando el giro y vas pendejeándolos y vas tomando partido ¿no? aunque no deberías porque dices te odio pero estoy contigo guau o sea muy pocas series lo logras tomar tan personal y logras angustiarte o emocionarte de lo que les está pasando y esto esto lo logras Succession en esta temporada 4 que además fue en esto porque es como hasta aquí nos quedamos no va a haber más no va a haber nada después cabrón va y se acabó o sea es me encanta que algo tiene un inicio y un fin y te dieron lo mejor en las 4 entregas guau o sea me paro de pie yo el año si solamente hubiera visto una serie hubiera sido esta me daba por satisfecho era como bueno ya acabó los siguientes 300 días estoy lleno quizás es eso Fer quizás nos sentimos llenos de tan buen contenido que hubo que es difícil como tú dices discernir pero creo que sí Succession sí está en el tope del tope Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Fer si no te has dado cuenta y creo que calcule muy mal el día de hoy que quería hablar que no nos iba a dar tiempo no sé cómo pensaste que lo íbamos a hacer que nos íbamos a comprimir en una cápsula no sé lo cual significa que va a haber un podcast más o sea pensé que va a haber películas y series solo alcanzó para las series ok pues el siguiente capítulo de Creative Talks Podcast vamos a hablar de películas así que vayan haciendo su listado y vamos a en las redes sociales tanto de Fermi o la de BlackBot vamos a preguntarles cuáles fueron sus películas del año aunque Fer ya lo hizo hace unas horas en su LinkedIn si no me equivoco sí lo publiqué tanto en Facebook como en Twitter como en LinkedIn y bueno ya empecé a recibir algunas pues vamos a abrir para que ustedes sean parte del podcast que viene pero Fer yo creo que vamos cerrando esta edición ya nos comimos una hora de cacho así que damos por terminada esta edición de colección de qué cosas ocurrieron en el año en términos de series pues con esto llegamos al fin de Creative Talks Podcast Fer gracias por tu colección gracias por sentarte conmigo a ver todas y cada una de estas hay muchas en el tintero hay cosas que quedaron fuera fuera como ¿qué tal dije? fuera hay cosas que quedaron fuera por ejemplo el plan del diablo es algo que debió haber estado en el listado que no lo vio el plan del diablo es algo que por ejemplo ahorita Luis Armando Jiménez Bravo estaría rebatiendo con todo el plan del diablo a mí me pareció fascinante también por ejemplo Monarch que le estamos viendo en este momento en esta línea del tiempo este renacimiento de Godzilla y ahora Godzilla y que está pasando también con diferentes interpretaciones de lo que Godzilla se está convirtiendo como personaje en estos momentos que estamos viviendo o Pluto que en su momento hablamos de él que nos ofreció Pluto es por eso te decía que hay unas que son series pero están animadas y que no por eso son menos valiosas sí y esta de elecciones de química que ya está pero creo que eso no me llama la atención ¿sabes? a mí sí no tienes idea como muchísimo y también a Humankind o algo así a mí a mí me llama más la atención la de Scavenger Rain ya la quiero ver o sea quiero acabar el podcast y la ver ahorita sí y hay otras como Rick Amorti que no vimos porque es una obviedad que seguro si las hubiéramos visto hubiera estado en este listado ya hemos hablado nada nada de esas y fuck es que no hay tanto tiempo ¿no? ¿a dónde apuestas tu poco tiempo que tienes para ver los contenidos eclécticos? creo que el listado que te hemos ofrecido es un buen checklist que va a contrastar contra tus intereses pero en los nuestros creo que es lo más ecléctico que podemos entregar en el año ha sido un placer estar en esta edición de Credit Talks Podcast recordándoles que hay un curso que está por suceder que justo tiene que ver con diseñar tu futuro personal y se llama My Future Self Fernanda Roche platícanos todo pues sí llegamos a este momento yo creo que un pequeño experimento de diseño de futuros es este que hacemos cada año diciendo es un nuevo año voy a poner una lista de propósitos metas objetivos pero justo lo que invita a este taller es que ya no solo planees lo que vas a hacer o las 12 uvas que te vas a comer sino realmente planees a 10 años que vas a hacer la siguiente década donde quieres estar cuál es tu futuro preferible y sobre todo qué pasa si no qué pasaría si eso no se cumple qué pasaría si se cumple qué pasaría si ocurre algo en el mundo que te desvía y pues que realmente logres desarrollar no solo un plan de acción sino un plan de anticipación y de poder poner en la mesa cuáles son las cosas a las que posiblemente te vas a enfrentar y no te has dado cuenta etcétera es sobre todo para mí es un taller que permite que pienses en tu yo de 10 años y comiences a actuar desde el presente para que eso sea posible aún con todo y los posibles escenarios apocalípticos o distópicos que te has imaginado entonces es algo que te va a ayudar a vivir en ese futuro plausible tu futuro preferible y sobre todo te va a dar paz creo que algo que da mucho este taller es que al tener esta visualización de diferentes futuros lo que obtienes a cambio es mucha certidumbre y no voy a decir que control porque hay muchas cosas que están fuera del control pero sí mucha certidumbre sobre hacia dónde puedes ir hacia dónde quieres ir y cómo este plan se puede convertir en algo flexible y resiliente de cara a los posibles futuros pues ya está para más información a blackschool.rocks Fer ah sí ahí hay un menú en el que está my future self y ahí lo pueden ver de todas maneras en nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo el enlace así que pues eso sería todo como cada emisión nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presentó BlackBot BlackBot y BlackBot